Bien, vamos con nuestra explicación de este juego o efecto del hombre flojo o perezoso. Lo que necesitamos es un naipe que tiene una previa y pequeña preparación. Vamos a seleccionar una pinta o un palo cualquiera, en este caso yo he seleccionado las picas, y la ordeno del as al rey. Creo que los efectos donde el público participa de manera activa y donde el mago tiene la menos cantidad de interacción con los naipe, causan un gran efecto, porque la gente se cuestiona aún más el cómo se pudo haber hecho, y por ende le da un toque aún más mágico a las presentaciones. Por lo tanto, la idea es que el naipe tú lo manipules lo menos posible en este efecto, y tengas una pequeña precaución al momento de realizar los cortes, que te voy a explicar un poco más adelante. Entonces, una vez que tenemos nuestra pinta, la que tú quieras, como te digo en este caso, yo he seleccionado las picas ordenadas del as al rey, entonces el as debe quedar en la posición inferior del naipe, lo que llamamos en bottom o inferior. Entonces lo que tú puedes hacer al mostrar tu naipe, al empezar, es un pequeño abanico donde muestras que es un naipe absolutamente normal, y en este sector donde están las cartas ordenadas prácticamente pasa imperceptible. Es un movimiento rápido el que tienes que hacer. Hecho eso, le pides a un espectador que tome el naipe, y que seleccione una carta que él quiera, teniendo la precaución, obviamente, que no saque ninguna de las 13 últimas cartas. Entonces, como habitualmente se van por el sector medio del naipe, en esta oportunidad sacamos la jota de diamantes. Le decimos que la muestre al público, el mago no la ve, que cuadre, encuadre el naipe, y que ponga la carta sobre el naipe. Le pedimos que haga un corte. Al hacer este corte, lo que va a pasar, es que el as y todas las 13 cartas de picas van a quedar sobre la carta que la persona seleccionó. Hecho esto, le pido que dé vueltas el naipe, porque aquí tú tienes que ver dónde va a ir cortando, y le pides que vaya haciendo cortes. Hace un corte, hace otro corte. Al momento en que llega a una carta de la pinta que tú tienes ordenada, como en este caso el 10 de picas, le dices que se detenga. Y que dé vuelta el naipe rápidamente. Yo cuando hice la presentación del efecto, tuve el error de dejar mucho tiempo a la vista la carta. Esto no debe ocurrir. Al momento que la persona cortó el naipe y tuviste una carta de tu pinta, le dices, ok, que se detenga, y que dé vuelta el naipe rápidamente. Cosa de que no recuerden cuál es la carta. ¿Por qué? Porque al estar el 10 acá, la carta que la persona ha seleccionado, está en la décima posición desde arriba. Si cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, y ahí estaba la carta. ¿Ok? Entonces, la persona cortó, vimos su carta, y la damos vuelta. Y le decimos que ponga el dedo y hacemos todo el show, ¿cierto? De que transmita, se concentre, tú puedes tocar acá, por acá, darle un pulso, sí, mira, me parece que el 10, sí, 10, la décima carta. Sácala desde arriba. Obviamente que no las vaya sacando así, porque se va a ver el orden, y se va a ver la preparación.